Música Algunos barrios de Medellín se transforman para acoger una mixtura entre residencias y locales comerciales como Laurelis. A este sector llegan propuestas de todo tipo, una de ellas es Gainover, que presenta una interesante combinación. Estamos con Karen Prado. Karen, gracias por recibirnos y cuéntanos cuáles son las tres cosas que se combinan acá. Sí, claro que sí. Mira, nosotros somos restaurante bar con temática de videojuegos. Como ven, básicamente pueden jugar, comer y beber. Contamos con consolas retro y también modernas y también las máquinas arcade. Consolas retro tenemos Play 1, Play 2, Nintendo 64, Nintendo NES, Super Nintendo, Xbox 360. Modernas, Play 4 y Play 5 y ya las máquinas arcade donde pueden jugar más de 2.000 juegos retro. En este momento ofrecemos comida rápida pero gourmet. Tenemos hamburguesas, hot dogs, maizitos, tenemos burritos, tenemos entraditas, picaditas como para compartir. Cuéntenos por qué este barrio, qué particularidades tiene Laurelis. Bueno, nosotros inicialmente estuvimos en Provenza, el barrio que queda pues arriba del Lleras. En el 2019 abrimos nuestras puertas. En 2020 lamentablemente llegó la pandemia, tuvimos que cerrar, aunque tratamos de sobrevivir con algunos domicilios. Tuvimos hasta venta de almuerzos caseros con tal de sobrevivir. El caso es que nos pidieron el local, tuvimos que cerrar, guardar todo y en el año 2021 buscando donde volvíamos como a nacer o a renacer. Encontramos pues este sector que desde el principio nos llamaba mucho la atención. Encontramos este local que se acomodaba como a las cosas que ya teníamos y nos realmente estamos muy contentos porque aquí hemos tenido muy buena acogida. Al principio nosotros queríamos ver el negocio como un restaurante bar enfocado en adultos y ahora vemos que ha dado un giro interesante donde muchos niños vienen a celebrar sus cumpleaños, fechas especiales. Entonces es un ambiente como un poco más familiar. Como este negocio, muchos resurgieron de sus cenizas, otros resistieron en mínimos. Lo importante aquí es la enseñanza de que las crisis son temporales y que Game Over no significa necesariamente que el juego está perdido. Al contrario, es una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. Explícanos Karen cómo funciona Game Over. Tenemos mesas grandes que tienen Play 4 y Play 5. Esas se reservan o se separan para cuatro personas mínimo, máximo 10 personas. En esas dos tenemos dos mesas con gafas de realidad virtual, es una atracción diferente, es súper divertida. Las mesas tienen consumos mínimos de comidas y bebidas. Las consolas retro 60 mil pesos entre todos los asistentes. Y Play 4 y Play 5 120 mil entre todos los asistentes, más el uso de la consola para cualquier consola de 5 mil pesos por hora. Sano es partimiento para venir con la familia, amigos, pareja o hasta solos. Los barrios de Medellín se están transformando para ofrecer otro tipo de propuestas a nuestros ciudadanos. Disfruta de Medellín, porque el Consejo somos tú y yo.